Continuamos con el Partido de la Liberación Dominicana que asegura que son recicladas las renuncias de militantes que luego se adhirieron a la fuerza del pueblo el próximo lunes, dicen que presentarán evidencia de ellos. Este sábado el Comité Político se ha vuelto a reunir por segunda ocasión en menos de un mes. Karelin Cuevas se encuentra en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana y nos tiene los detalles. Adelante, Karelin. Buenas tardes, así es. Conocer los avances del noveno congreso José Joaquín Vido Medina es el motivo que convoca este sábado a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el Comité Político también analiza otros puntos que afectan la organización, como la migración masiva de sus miembros hacia la fuerza del pueblo. Al respecto, el vocero del PLD Héctor Olivo dijo que será el próximo lunes cuando la Secretaría de Organización emita un informe sobre lo que consideró como una estrategia de reciclaje de sus ex compañeros. Una parte salió en octubre, otra parte salió después de las elecciones y otra parte está saliendo ahora, o sea, uno está viendo como que se están reciclando. Realmente la Secretaría de Organización tiene un informe de eso e incluso los compañeros que se han retirado han sido sustituidos por el mecanismo normal que tiene la Secretaría de Organización. Se va a un presidente de un intermedio, le sustituye al vicepresidente. Se va al vicepresidente, le sustituye al secretario de organización. Vamos a esperar, la expectativa es que el lunes le convoquemos para que la organización dé una explicación al respecto. El Comité Político también ha recibido un informe de sus voceros en el Senado y la Cámara de Diputados sobre temas en materia legislativa. En esa reunión nosotros nos permitimos tocar los temas que son de importancia nacional ante el Comité Político. Por ejemplo, como el proyecto de ley general del presupuesto, entre otros proyectos que tienen que ver con el Congreso, básicamente. Con la presencia de 30 de 35 miembros y encabezado por el expresidente Danilo Medina, el Comité Político evalúa el desarrollo de su Congreso ordinario que culmina a inicios del próximo año. Esto da la información, vuelvo contigo.